¡Babadook! Sin más, ¡comenzamos! El señor Babadook, conocido simplemente como Babadook, es el antagonista principal de la película australiana de 2014 del mismo nombre. Es una criatura sobrenatural que atormentó a Amelia y a su hijo Samuel. Su apariencia es la de un gigantesco fantasma con un abrigo y un sombrero negro, con largas manos en forma de garra y una cara pálida y bastante feo. Ena atormenta a quien lee su poema y se esconde dentro de un libro emergente que misteriosamente aparece en hogares al azar. A medida que su presa se asusta, el Babadook se vuelve más monstruoso. Cuando la madre soltera Amelia lee el libro a Samuel, tanto ella como su hijo se vuelven cada vez más paranoicos. El Babadook se considera la encarnación del dolor, es por eso que en esta película se puede ver como el Babadook hace pasar por distintas etapas a los protagonistas. La primera de ellas sería la negación. Desde que su esposo murió, Amelia ha estado evitando el problema hasta el punto en que apenas reconoce su existencia. Esto le ha llevado a distanciarse de cualquiera que intente hablar con ella sobre eso, lo que la deja aislada a excepción de con su hijo. Cada vez que Amelia intenta ignorarlo o deshacerse de él, el Babadook vuelve incluso más aterrador que antes. La segunda fase sería el enfado. El Babadook amenaza con hacer que Amelia mate a su hijo y su perro. Después de una falta de sueño, Amelia le grita a Samuel y su relación empeora progresivamente, hasta que ella considera seriamente terminar con su vida. La tercera etapa es el miedo. El Babadook se hace visible para Amelia, asustándola al esconderse al principio, luego convirtiéndose en una gran silueta negra y arrinconándola en su dormitorio. La cuarta etapa es la negociación. Amelia trata de esconderse del Babadook en su sótano. Allí tiene una visión de su esposo muerto, pero en realidad es el Babadook disfrazado. Él le dice que le dé a Samuel y que todo estará bien. La quinta y última etapa sería la aceptación. Solo cuando Amelia deja de tener miedo y acepta la muerte de su esposo, el Babadook pierde su poder sobre ella. Y hasta aquí llegamos hoy. Este es el Babadook. ¿Habéis visto la película donde sale? ¿Qué os parece? Fue una película bastante controvertida porque la verdad es que había gente que la adora, hay gente que la odia. A mí personalmente me gustó mucho, aunque fue mal publicitada. la publicitaron como una de las grandes películas de terror, cuando realmente es más un drama con tintes de terror sobrenatural. Pero bueno, a mí me gustó. ¿Qué os pareció a vosotros? Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! ¡Gracias!